Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Antes de hacer nuestra reflexión hay que agradecerle al Señor que nos regala la oportunidad a través de la televisión, de Cristovisión, de las redes de encontrarnos y de meditar juntos su Palabra Santa y alimentarnos de ella Este texto santo parece tan humano Alguien va a donde Jesús en el texto del Evangelio de Lucas que proclamamos para decirle camina conmigo y ayúdame porque mi hermano no quiere compartir conmigo la herencia no quiere repartir Es un reclamo justo ¿Cuántas veces en las familias no se está por ahí en el mismo problema? Es un reclamo humano justo Pero Jesús responde de una manera radical A ver ¿Quién les dijo a ustedes que yo he sido nombrado juez en todos esos líos de ustedes de poseer, de los bienes, de las herencias? ¿Quién les dijo que yo vine aquí para hacer eso? Y de una vez va diciendo a Jesús Cuídense, quiero que seamos muy conscientes de lo que dice Cuídense de toda clase de codicia Porque nos puede pasar que vayamos clasificando las codicias Las ambiciones Y pensemos que hay unas codicias buenas Y en cambio hay otras codicias malas Yo por ahí veo ahora gente Codiciando la belleza Como si no fuera una cosa de este mundo ¿Qué pasa? Codiciando la salud Imponiéndose unos ritmos de vida Unas maneras de vivir Buscando una salud inquebrantable No, la salud también se acaba Todo lo que es de este mundo es pasajero El que esté buscando con codicia Esas riquezas de este mundo Ni qué decir de las riquezas materiales Posesiones, tierras Todo tipo de tesoros materiales Todo eso es pasajero El que funde su vida sobre esas realidades Está en peligro Porque esas realidades son arenas movedizas Hoy están, mañana no están Cuidado Jesús construye una parábola preciosa Esta del hombre que le va muy bien en la cosecha Gana mucho, tiene mucho Y entonces piensa en agrandar más Los graneros y los espacios Y dice Luego si me voy a tumbar Voy a decirme a mí mismo Túmbate, bebe, come, disfruta Pasa bueno Ya lo tienes todo Cuidado Equivocación El que tiene lo material El que tiene lo de este mundo No tiene nada Por eso Jesús dice radicalmente No a toda clase de codicia No hay codicias justas Ni hay codicias buenas Toda codicia es perversa Y es perversa porque nos hace equivocar Porque nos da el sentido de una falsa seguridad Y cuando venga la verdad de la vida Y se caiga la falsa seguridad Quedaremos expuestos a la nada Al absurdo A perderlo todo Ahora Hay una codicia que si es buena Uno se la encuentra en San Pablo San Pablo hablando de los carismas Y antes de hablar del amor Dice Ambicionar los bienes mejores Los dones mejores Y yo les voy a mostrar un camino Excelente Más grande que todos los otros caminos Y empieza a construir ese bello Ese bello himno del amor Si yo hablo las lenguas de los hombres Y de los ángeles Si no tengo amor Si yo tengo todo el conocimiento Si tengo toda la riqueza Si tengo todos los títulos Si no tengo amor No me sirve de nada Ambicionar los carismas mejores Ambicionar el amor Esa si que es una codicia Que hay que tener en el corazón Hambre y sed de amor Dice Jesús Que va a fracasar en la vida Todo aquel que no haya Que no sea rico ante Dios No rico ante los hombres Ante los hombres Uno puede pasar hasta vergüenzas Por no tener todo lo necesario Que además No tiene que causar ninguna vergüenza No Dice Jesús Hay de ustedes Si no se enriquecen ante Dios ¿Y cómo hago yo para ser rico ante Dios? Amando Amando Recibiendo la vida y el amor de Dios Con el corazón abierto Y dando vida y amor de Dios A los hermanos Con manos llenas Compartiendo con ellos En las obras de misericordia Y en todas las formas de bien De amor y de salvación a los hermanos Cuando sirves a los hermanos A tesoras tesoros para el cielo Cuando amas Cuando amas Cuando perdonas Cuando no tienes intereses Cuando actúas desinteresadamente Cuando te das Y das todo de ti Para la gloria de Dios Para el servicio de los hermanos Entonces estás haciendo Tesoros grandes en el cielo Jesús dice Que a esos tesoros No los corroe No los corroe la polilla No se los comen los ratones No se llenan De 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 orin No se No se destruyen Son tesoros eternos Que Garantizan que dan Una vida plena y eterna Por eso Este texto nos interroga Nos pregunta Bueno Y donde está mi corazón Que estoy deseando Que busco Que se ha vuelto para mi Un tesoro Miren No solamente tesoros materiales Como les decía Vanidades Soberbia Reconocimientos humanos Amores humanos Pasiones Se pueden ir volviendo Ambiciones del corazón Codicias Por supuesto También el dinero Y las cosas del mundo Hoy la palabra Nos lanza a examinarnos Yo estoy haciendo Tesoros De fama De poder De riquezas económicas De 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 Elevación social Yo estoy haciendo Y buscando esos tesoros O yo solo estoy buscando Buen discípulo de Jesús Los únicos tesoros El tesoro del amor a Dios Y del amor a los hermanos El tesoro Que nos hace ricos Para Dios Digamos de Como María Al Señor Que nos conceda Su gracia Para tener La ambición De amarlo Y de servirlo De ser pequeños Y obedientes Ante el De modo que podamos Cumplir con alegría Su voluntad De recibir su amor Y de compartir su amor Con los hermanos Digamos Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mi Su nombre es santo Su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación El hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como le había prometido En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Amén Compartir la vida Dar amor Eso nos vuelve ricos Ante Dios A veces las personas Piden la bendición Al papá A la mamá Al sacerdote La bendición Deme la bendición Dios nos da siempre Su bendición Pero lo que quiere Dios Es que nosotros Seamos La bendición Para los demás Los que vamos Por la vida Amando Acogiendo Perdonando Colaborando En la sanación De las personas Llevando a todos Alegría Y esperanza Y fe Si así actuamos Nos volvemos Bendición Para las personas Compartimos Compartimos Nuestras verdaderas Riquezas Y atesoramos Riquezas Para Dios Nos hacemos Ricos Para Dios Pues que Él nos bendiga La bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Permanezca para siempre Amén Felicidades Reflexión Del Evangelio